A esta hora de la tarde, la Fiscalía precisamente entregó una preocupante cifra en materia de seguridad relacionada con el hurto bajo la modalidad de fleteo. ¿Qué dice el balance? Camilo, adelante. Aníbal, el balance es preocupante. De acuerdo con la Fiscalía, 240 casos de fleteo se reportaron en Bogotá de enero a noviembre de este año. En promedio estaríamos hablando de un caso al día. Cuatro localidades son las más afectadas. Durante 2023, Bogotá estuvo azotada por diferentes hechos de inseguridad. En cada calle y rincón de la ciudad, los capitalinos fueron testigos de cómo los delincuentes hacían de las suyas, especialmente el hurto bajo la modalidad de fleteo. Y preocupa que la Secretaría de Seguridad ni siquiera conozca las cifras de los casos de fleteo que hoy están afectando a los ciudadanos, que ni siquiera pueden ir a un banco a sacar su dinero porque inmediatamente cae el delincuente. La alarmante cifra entregada por la Fiscalía da cuenta que de enero a noviembre 240 casos fueron reportados en Bogotá. La localidad de Engativá encabeza la lista con 37 casos, seguido de Kennedy con 31, Puente Aranda 24 y Suba 17, siendo estas las más afectadas. Nosotros hicimos un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía nos da esta cifra y cuando le preguntamos a la Secretaría de Seguridad, ¡oh sorpresa! No tienen ni idea. Entonces, ¿cómo combatir el delito? ¿Cómo combatir a los delincuentes si ni siquiera se conoce la realidad en la ciudad? Para algunos expertos se deben fortalecer las instituciones para que puedan hacerle frente a esta modalidad de hurto en la ciudad. Las personas se sientan más seguras porque cuentan con instituciones sólidas que propenden por la seguridad de sus ciudadanos. Segundo, una integración real de esas autoridades que lleven a la investigación, judicialización, sentencia y cumplimiento de los objetivos de la Administración de la Justicia. La inseguridad por la que está atravesando la capital del país será uno de los principales retos que tiene la nueva administración a cargo del alcalde electo Carlos Fernando Galán. La Secretaría de Seguridad debe ser prioridad en este gobierno y no solamente decir que es prioridad, sino con recursos porque se necesita infraestructura, se necesita capacidad, pero sobre todo se necesita trabajar de la mano con la policía. El hurto a personas bajo esta y otras modalidades en la ciudad durante 2023 tuvo un aumento superando los 120.000 casos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.